Todos nosotros tenemos algún trauma, alguna herida. Algunas son muy gordas, muy dolorosas, que nos impiden seguir adelante, y otras son pequeñas heridas. Pero todos tenemos algo. Uno de repente se planta en el colegio, en la infancia, en los padres, en el primer novio, la primera novia, algo, el trabajo, y de repente dices, hay una herida. Y yo cuando hago esa historia en la consulta de todos mis pacientes, voy buscando y voy poniendo en rojo cuando yo sé que hay un motivo de herida, un foco, que yo digo, tu hipocampo, que es tu registro cerebral, yo les pongo una especie de sitio donde tengo todo archivo, les digo, en tu registro cerebral hay cosas que no se han quedado bien insertadas y cuando algo la roza, se activa el miedo.